¿Qué es la representación del Ministerio de Educación en regiones? Es la representación del Ministerio de Educación en regiones, que abarca en este caso tres departamentos y fracciones de otros departamentos aledaños. Y bueno, sí, un poco reflejar todas aquellas decisiones de política educativa que el gobierno de la provincia implementa. Y bueno, llevarlo adelante en las distintas realidades territoriales que tiene la provincia de Santa Fe. En este caso nosotros tenemos la sede en Cañada de Gómez. Sí, sí, por supuesto. Ahora, la pregunta que uno se hace es si el gobierno, además que se demoró en ofrecer eso, más allá de la consideración política que eso merezca, ¿la decisión de parte tuya fue rápida o hubo que pensarlo? ¿Cómo fue? Ah, bueno, son dos preguntas en una. Si vos me decís que la tardanza, o no, no sé, porque la tardanza por allí depende también de la expectativa del que espera que se designe. Muchas veces responden quizás a decisiones de política educativa que, en función de cómo se viene desarrollando, la necesidad de contar con un delegado es en determinado momento y no en otro. Por eso lo que a lo mejor aparentearía como falta de designación en sí es una evaluación para establecer, bueno, también cómo se va a administrar la política educativa en los distintos territorios en función de las necesidades, ¿no? A lo mejor se ha designado primero en algunas que son más prioritarias, pero eso no quiere decir que no haya un objetivo de política educativa en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Bien, respecto al otro, como decíamos, dos preguntas en una. ¿En el fuero íntimo fue rápido? Porque ya sonaba el nombre, con lo cual hubo tiempo de prepararse. A ver, uno siempre, cuando le ha dedicado tanto tiempo, recién lo decía también, hablando con otros colegas, que lo que uno a veces se le presenta en la vida, a veces tiene que ver con lo que uno le ha dedicado durante tanto tiempo a un objetivo que, bueno, la vida te va presentando distintas alternativas. Yo siempre digo, vos sos periodista y si mañana te dicen que querés estar en la gerencia de la radio, y vos decís, tuve toda la vida de periodista, me ofrecen ser gerente de la radio. Que no parezca un lobby, que no parezca un lobby. Pero por eso quiero decir que generalmente cuando se te presentan esas oportunidades, vos decís, bueno, te ponen un desafío, te ponen un desafío, una elección la que tenés que hacer de vida y que, bueno, si tanto tiempo le he dedicado a eso, bueno, en este momento me toca a lo mejor o me proponen poderlo. Bueno, uno siempre está a la expectativa, uno siempre que está en el mundo de la educación contribuye desde donde está, contribuye desde el maestro hasta al profesor, al supervisor, al director, todos van contribuyendo a llevar adelante esta tarea tan importante que es brindar servicio público de educación a toda la población. Y, bueno, son distintas perspectivas y obviamente que es una perspectiva muy interesante a veces estar, en este caso, a cargo de una regional que, bueno, tiene funciones muy interesantes y que, bueno, por lo tanto, en lo personal, a mí, ojalá pueda, al final, estas felicitaciones, todo lo que me dan, puedan ser que sean felicitaciones al final de la tarea realizada, ¿no? Sí, pero antes de la tarea realizada seguramente vamos a esperar que empiece, aunque sea carrer el día, para hacer temas, y por supuesto, si aceptás entrevistas, temas más puntuales, porque hay un montón de temas puntuales que competen, pero recién arrancás. Entonces, a ver, simplemente esta nota que es más de presentación, decir si hay algo para destacar, algo que vos ya vinías viendo antes de tomar la gestión, que serían temas urgentes, o simplemente dejar, como te decía, ese momento, para cuando ya haya rodado un poco la función, ¿no? Sí, obviamente. Lo que sí es que es una función distinta, formamos parte de una estructura que es el Ministerio, es totalmente diferente, generalmente nosotros implementamos o hacemos lo que la política educativa a nivel provincial establece, o representamos al Ministerio dentro de un territorio, no somos quizá mejor generadores de debate, pero sí a lo mejor llevamos las inquietudes o las necesidades concretas que aparecen en el día a día, en el distinto accionar educativo de los establecimientos, etcétera, etcétera, y poder hacer de nexo como de la mejor forma posible. O sea que eso es lo que nosotros apuntamos en estos momentos, por lo menos lo que tenemos como objetivo. Bueno, hay un tema que solamente voy a anticipar, no para hablarlo ahora, pero seguramente será uno de los temas. Digo, no solo con Guillermo Brigili, esto también es con la comunidad educativa. Bueno, hay un tema, cambió el signo político, cambió la gestión, y hay un tema que seguramente se retomará, no se retomará, veremos, que el famoso, porque fue tan anunciado, predio propio del Instituto Número 5, ¿no? Ese va a ser un tema que se verá más adelante. Todo lo que sea satisfacer distintos tipos de necesidades y urgencias que pueda tener el sistema educativo, está dentro del objetivo de la actual administración educativa. La provincia vive una realidad especial, y por lo tanto está acomodándose a esta nueva realidad, una administración que lleva un poquito más de 90 días, y está en las distintas áreas y aspectos, está evaluando, tomar decisiones, obviamente con ya unas ideas, fuerzas previas que ya tiene el actual gobierno, y a medida que va avanzando el tiempo, ir implementándola en función de esta necesidad y esta urgencia. Este tipo de necesidad, como decís, obviamente está dentro de los objetivos, y todo lo que podamos hacer desde nuestra perspectiva, desde nuestro puesto de trabajo, vamos a estar para que esta y otras instituciones educativas puedan brindar el mejor servicio para el alumnado de toda la región.